Bueno, lo mismo, contame cómo llegaste, cómo fue tu llegada al club. No, bien, por suerte terminó la final, el torneo, se contactaron el cuerpo técnico, el dirigente conmigo, yo se lo pasé a mi representante y ahí hubo negociaciones y por suerte acá estoy. ¿Habrá sido un parte por el gol que nos metiste en el contacto? No sé, no, por suerte se fue una linda final, fue una gran linda final y gracias a Dios, me contactaron después de la final y ahora acá estamos. Tu primera experiencia, ¿no? ¿En V Nacional? Sí, creo que eso fue una gran parte de mi decisión, de venir acá, es un gran paso en mi carrera y por eso estamos acá. ¿Cómo la ves? ¿La V Nacional? A ver, vos estás acostumbrado a que la V Metropolitana es durísima, ahora vas a empezar a viajar, a conocer un montón de partes del interior del país. Sí, la V Metropolitana es una categoría que es muy cómoda porque tiene los viajes cortos, así que es una gran experiencia para mí esto de poder viajar por todo el país y movernos, pero también va a ser una categoría que cambie, creo, el juego de lo que es la V Metropolitana, así que tengo muchas expectativas. ¿Cómo ves las expectativas de Olvues? Recién decía Santiago que es para mantener la categoría, ¿vos te dijeron lo mismo por ahí cuando llegaste? Claro, creo que se terminó tarde, la mayoría de los equipos ya se estaban armando, ahora Olvues nos estamos armando, nos estamos conociendo entre los chicos recién en el segundo entrenamiento que me hizo Santiago, así que las expectativas son de mantener la categoría y después de pelear lo más arriba posible. Bueno, ya te vimos en cuatro partidos la temporada pasada, pero ¿qué más le podés aportar al equipo vos desde tu posición en el medio campo? Creo que mi posición en el medio campo es con humildad, mucho sacrificio, aportarle mucho compromiso al equipo y predisposición siempre. Y pegadas de lejos. Y bueno, un poquito de media distancia también le puedo aportar. Gracias. No, gracias.